Con esto de la comparecencia, todo este rollo que se está manejando en redes sociales, ¿qué es tu versión? Bueno, no hubo tal comparecencia de un servidor, yo fui acompañando a mis funcionarios, en este caso, por supuesto, respaldándolos, de un tema que la verdad se ha comentado y que ha sido puras mentiras, yo en ningún momento estoy denunciado, ni mucho menos, en lo más mínimo, pero, pues, por supuesto, voy y respaldo a mi tesorera, que tiene toda la razón del mundo, y que es un tema ahí que lamentable, la forma como este hombre que se dice ser el representante de los sindicalizados, que es una persona que es un parásito, siempre sale nada más a denostar, que es lo único que sabe hacer, mentar madres y expresarse mal de todo mundo, eso es lo único que sabe hacer, y malinformar a la ciudadanía, y por supuesto, también malinforma a su gremio, yo no estoy en ningún momento demandado, para nada, fui a respaldar a los funcionarios, y ahí estuve. ¿Continuará este respaldo con todo este gabinete? Ah, totalmente, porque estamos al lado de la razón, nosotros hemos estado pagando tal y cual, no les he dejado pagar sus quincenas, no más con eso te digo todo, estamos pagando, y mucha de la gente del sindicato está contenta por la forma como estamos haciendo, en otras administraciones ya les debían desde cuándo, y sin embargo yo les he estado pagando, y vamos a hacerlo hasta el último día de nuestra administración, estamos ahí tratando de llevar las cosas, pero hasta el día de hoy he cumplido, y he ido cumpliendo con mis obligaciones como presidente municipal, por supuesto, ellos hablan de 200 millones de pesos, a lo mejor no sé de dónde sacará esa cantidad este señor, pero bueno, es una persona que se dedica nada más a denostar, hombre, al presidente que sea él, él es su forma de trabajar, a base de agresiones, a base de insultos, a base de denostaciones, y bueno, la verdad, amenazando tantas cosas que quiere, que el día 15 de septiembre que va a ir a hacer un despapaya ahí, puede hacer lo que quiera, yo voy a dar el grito, vamos a ir a dar el grito, la gente del pueblo no tiene la culpa, hablar ahorita con el gobernador, y el gobernador me va a dar todo el respaldo con toda la policía que se requiera, y vamos a ponerle orden, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, y vamos a salir adelante en el tema Tecomán, esto no nos impide en lo más mínimo, por supuesto, gente que debió haber estado trabajando, ahí estaban ahorita, en la mañana, haciendo acciones que no nos llevan a nada bueno, en Tecomán necesitamos gente que nos apoye, un sindicato que se sume al trabajo, no que a un parásito, a una persona holgazana, a un canguro, a una rata, esa es una rata, a esa persona que nada más está viendo la posibilidad de dónde se va a llevar un recurso, conmigo no se va a llevar nada, nada se va a llevar, él en lo personal, nada, nada, yo por eso el tema de la retención se lo estoy pagando directamente a los trabajadores, le estoy pagando directo, efectivamente por ahí se deben unas retenciones, pero llega a un tema mínimo de recursos, sin embargo, nunca hubo ese tal recurso, y eso es lo que se está yendo a ver el día de hoy, eso fue, pero yo no estoy demandado, no tengo ningún problema hombre, se los estoy diciendo yo, una persona de palabra hombre, una persona íntegro en ese sentido, este señor, se los digo con conocimiento y causa, no estoy demandado, y si no, pues le pregúntaselo ahí a la juez, voy a pregúntaselo a ustedes como medios de comunicación, a ver si estoy demandado, tan sencillo, es una persona que estaba informado, en pocas palabras no rebuzna para que no digan que es burra, pero es una burra, no voy a decir que es un burro. ¿No hay temor? No, lo más mínimo señores, yo aquí estoy tan tranquilo, mirando con el gobernador, también viene con él, viene platicando, somos amigos con el gobernador, la llevo bien, estamos viendo temas ahí, oye se puso a contestar una llamada del secretario general de gobierno, ahí diciendo que yo había llegado con 15 de cuantas personas armadas, todo un descontrol, hombre, por supuesto, es una persona que trata de malinformar a la ciudadanía, al pueblo de Tecomano, hombre, aquí estoy, miren, tranquilo, ¿sí? Buscando esquemas de que vengan más beneficios a Tecomano, eso es lo que estoy haciendo, miren con qué tranquilidad, y ando solo, porque aquí ven que anden conmigo, ando solo, aquí tranquilo, ahorita andaba caminando por las calles saludando a la gente, tan tranquilo, no le debo nada a nadie, a ellos, yo, en lo personal, no les debo ni los buenos días, porque siempre llego y los saludo, siempre a todos ahí, porque también recuerdo, y les digo, les recuerdo a todos ustedes, y a toda la gente que nos está viendo, y nos está escuchando, que vuelvo a decirlo, dentro del sindicato también hay gente buena, lo reconozco, hay gente valiosa, lo único que están ahí siendo manipulados, manipulados, por unos holgazanes, por unos sicarios, ¿sí? Por gente mala, gente que ve nada más para los intereses de ellos, ¿sí? Eso es lo único que pasa, señores, este presidente municipal no le va a dar ni un paso para atrás, en lo más mínimo, voy a darle para adelante, voy a seguir pagando lo que pueda pagar, ¿sí? En base a lo que corresponde, y voy a seguir dándole para adelante en todos los sentidos, ¿eh? No me intimida, en lo más mínimo, esta rata, ¿eh? En lo más mínimo me intimida. Aquí me ven tan tranquilo, miren, ando con el gobernador, gobernador, este, la verdad que tengo una gran amistad en lo personal, y en la parte institucional hemos venido trabajando de manera coordinada, tan sencillo, muchachos. Ahorita de aquí nos vamos a ir a ver, este, una obra que, que está inconclusa, vamos a irnos juntos, no hay protocolo, vamos a ir a ver ahí, prácticamente a ver de qué manera podemos darle una solución, y míreme, tranquilo, no pasa nada, no estoy denunciado, no debo nada, tranquilo, en todos los sentidos. Hasta el último día voy a trabajarlo. Claro, solamente, amigo, pues, que me accidente, o solamente que, que este, esta persona, pues, este, me haga algo, pues, que no, ¿verdad? Porque la verdad, es malo, es malón, sí, es una persona que, que utiliza a la gente, él no, ¿eh? Él es un, miedoso de primera, ¿eh? Es una persona que, la verdad, no tiene el valor de enfrentarme, él, a mí, en lo personal, solo, ¿eh? En lo más mínimo, ¿eh? Ni a mí, ni a otra persona que traiga algún problema, ¿eh? Él manda, él utiliza a otras gentes ahí, que malamente, y mete a las demás personas en problemas, ¿verdad? Yo no me voy a dejar en lo más mínimo, ¿eh? En lo más mínimo. En el tema del 15 de septiembre, no cambia el protocolo, sigue igual. Amigo, vamos a dar el grito este día ahí, va a ser una fiesta para toda la gente de Tecomán, va a haber un gran grupazo, va a haber palo encebado, va a haber marrano encebado, va a haber una verbena, totalmente todo gratis, comida, pozole, enchiladas, aguas frescas, de todo, la fiesta es de Tecomán, y están invitados todos, ¿sí? Que no se dejen engañar si esta gente va a estar ahí haciendo cosas que no debe hacer, faltándole el respeto a los símbolos patrios, incluso, amigo, por favor. Así de sencillo, ¿eh? Pero eso ya son ellos, que el pueblo los califique, tan sencillo. Yo le voy a dar para adelante, amigo, te vuelvo a repetir, solamente que me accidento, me pase algo, me enferme, amigo, pues al que quiera, pero hasta el día de hoy, ahí voy a estar el día 15, el 16, y hasta el 15 de octubre, hasta en la noche, amigo, dándole cumplimiento a mi responsabilidad. Gracias, alcalde. ¿Y lo que es el operativo de seguridad, cómo estará en Tecomán? Bien, bien. Bueno, amigos de Archivo Digital, esa fue la declaración del alcalde del municipio de Tecomán, Lupillo García, con el tema del sindicato. Continuamos con la cobertura informativa. Archivo Digital. Gracias.